Entonces aplica lo mismo, no solo en ustedes, en sus subalternos, los hospitales, por ejemplo, la gente que está ahí, con ganas de estar ahí, con ganas de trabajar, con una sonrisa, los merece que se le dé la oportunidad. Pero si hay una persona que no quiere atender a los pacientes, hace mala cara, es pesado, ¿para qué tenemos a esa persona ahí? Estamos siendo injustos, porque por allá afuera hay una enfermera sin trabajo, que quiere una oportunidad, que quiere atender a la gente como se merece, que tiene una sonrisa para dar, y nosotros la estamos castigando, no dándoles trabajo, estamos castigando a su familia por darle la oportunidad a alguien que no la merece, y para colmo, que le va a hacer daño al pueblo, porque lo que usan los servicios de salud del gobierno es el pueblo.